Tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones como tú lo has dicho. Pienso que puedo hacer más, siempre pienso que no lo he hecho bien. Muchas personas actualmente señalan con el dedo al jugador Gerard Piqué, asegurando que es un irresponsable, desleal y una persona completamente inmadura. Durante estos días el jugador de fútbol ha sido señalado, ya que muchos rumores aseguran que tras 12 años de relación y dos hijos en común, Gerard Piqué le quiso poner punto final a su relación sentimental con Shakira, simplemente porque el amor se esfumó. Y él quiere empezar otra vida completamente diferente, sin la cantante. Por todo internet señalan a Piqué de romperle el corazón a Shakira en mil pedazos. Y poco a poco están escarbando su historia, para ver con la mujer con quien al parecer él le puso el cuerno a Shakira. Algunos medios afirman que Shakira y Piqué de hecho llevan más de tres meses separados, desde entonces la comunicación. Es bastante complicada, ya que dicen que Shakira está completa y totalmente enamorada de Piqué. Pero él parece que ya pasó la página. Tanto es así que medios aseguran que Shakira intentó regresar con él en dos ocasiones. Fuentes cercanas al astro catalán explican que ya llevaban mucho tiempo desgastados, y que realmente la ruptura no tiene nombre de mujer. Pero a ver, ellos no serán ni los últimos, ni los primeros, ni los únicos, en tener contratiempos que únicamente a ellos les corresponden. Lo cierto es que ahora una fuente muy cercana al jugador asegura que Piqué está sumamente sentido con Shakira, por cómo se han dado las cosas. Al parecer él no le puede perdonar que personas allegadas a ella estén diciendo que está muy mal y que se la pasa llorando todo el tiempo, que ella está completamente rota del corazón, como si para él esta situación sí fuese agradable. Parece ser que todas estas conversaciones ya sean públicas o privadas. No le están sentando nada bien a Piqué, porque al parecer ambos ya tenían acuerdos, que parece ser ya no se están cumpliendo. Esta persona cercana al jugador dio a conocer lo siguiente. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que él está todo el día con unas y con otras? Por favor, hay que ser un poco serios en esto. Hay que recordar que cada uno sobrelleva las rupturas como puede. Lo cierto es que las diferencias entre ellos son bastante evidentes. Ahora lo que está por venir es el enorme contratiempo que ambos llevarán por la custodia de sus dos hijos, aún menores de edad. Y es que al parecer Shakira pretende establecer una nueva vida en Miami junto con sus hijos. Han pasado ya varios días desde que públicamente Shakira anunció su separación con Piqué a través de un corto pero muy escandaloso comunicado. La guapa cantante confirmaba lo que hasta ese momento había sido un secreto a voces. Lo cierto es que Shakira señaló que para ella y para Piqué su prioridad sí o sí eran sus hijos. Desde ese mensaje ha habido un silencio absoluto entre la cantante y el futbolista. De hecho, este pasado martes Piqué fue el encargado de llevar a sus hijos a la escuela y por la tarde era Shakira quien pasó a recogerlos. Muchos medios de comunicación afirman que ella está haciendo todo lo posible y lo necesario para irse a Miami con sus hijos. Al parecer este siempre fue su más grande deseo, regresar a los Estados Unidos. La gran incógnita es, ¿acaso Piqué aceptará así como así que Shakira se lleve a sus hijos para siempre? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.